Aplausos Es increíble, es increíble, la verdad que agradecer, creo que ahora mi padre se merece una despedida como es él, a lo grande y que todo el mundo que quiera estar a su lado y eso pues lo haremos. Y la muestra de cariño que estamos teniendo todos los amigos y familiares son brutales, creo que mi padre ha sido, como he dicho antes, bueno ayer saliendo del hospital, un gran tipo, un gran padre y un gran deportista, así que nada, agradeceros de corazón todo lo que estáis haciendo y toda mi familia está agradecida. Mi padre era un tío muy risueño, divertido, incluso puedo atreverme a decirme cachondo y bueno es lo que estamos intentando ser nosotros ahora y nada, al final son momentos muy duros pero también bonitos y mi padre luchó mucho por lo que hizo y nada, que me emociona y nada, yo creo que mi padre estará orgulloso de como lo estamos haciendo y nada más. Estoy muy emocionado en momentos en los que no tendrías que estar tan emocionado, pero también estoy triste y he tenido una pérdida irreparable y nada más, hacerle un homenaje bonito y las instituciones de este país nos están ayudando y creo que se lo merece y creo que a los españoles les gustará ver a mi padre y estar con él en ese momento de despedida. Gracias por ver el video.